ECO, la bomba de miel. Entendemos que nuestro propósito es la diversidad y lo entendemos desde una noción de que el arte, su función social es la diversidad y siempre ir generando estos hackeos para ir ampliando e integrando siempre cosas que van quedando de lado. Y en eso me preguntaba, nos preguntábamos, si en este trabajo de la diversidad lo hacíamos para crear un sistema de arte diverso, entonces empezar a integrar todo lo que no es considerado arte al sistema del arte, o si empezamos a hackear otro sistema, ser parte de otro sistema siendo artistas. Quizás de todo, pero digo, son como dos propulsiones juntas que me parece que como bomba de miel y movimiento nos los tenemos que preguntar. Sí, que también me parece que es interesante en este momento, como bien decías vos, es interesante ahora, en este momento nuestro. A mí lo que me parece que ahí hay algo que me resuena y que lo percibo muy claramente y que no es ninguna de esas dos opciones. Creo que el tema está en cuánto compromiso estamos asumiendo y vamos a asumir con la diversidad, que es nuestro propósito, cuánto compromiso vamos a asumir individualmente vos y yo, como Pancu, nosotros dos juntes, y como la bomba de miel. Entonces, parece que son como distintas capas de un mismo compromiso, o sea, son como constitutivos de un mismo compromiso, que empieza por esto, o sea, asumir el compromiso con la diversidad. Primero, nosotros tenemos que asumir ese compromiso que creo que lo tenemos asumido de una manera todavía muy estereotipada, porque todavía no estamos realmente como afectándonos por la diversidad. Tenemos que afectarnos más, tenemos que empezar por ser más diversos, por considerar más diverso todo, por percibir de una manera más diverso todo, diversa todo, y creo que ahí, cuando eso pase, lo que vamos a obtener es una noción de la diversidad que todavía ni imaginamos. Y que ahí es donde vamos a encontrar el click. Porque nosotros estamos diciendo, bueno, hacemos diversidad para meterla en el sistema, o al sistema lo transformamos diverso, pero es que entonces estamos haciendo sistema, digamos, no estamos haciendo diversidad. Porque al fin y al cabo, nuestro objetivo está con la diversidad para el sistema. O sea, el sistema es el que nos está guiando qué hacer con la diversidad. Y no tiene que ser así, no sé cómo tiene que ser, porque cuando la diversidad se transforma en medio otra vez, para A o B, entonces deja de ser propósito, el propósito es A o B. No sé si me explico lo que quiero decir, no sé si tampoco estoy diciendo lo que realmente quiero decir, pero esto no como... me viene esa pregunta, me viene esa pregunta, porque justamente, me parece que tiene que ver con... con... con que si yo me tuvimos que poner a pensar qué es la diversidad, creo que hemos hecho desde la bomba de miel un camino muy... hemos llegado a esta noción de entendernos que nuestro camino es la diversidad, pero que entendemos que estamos en un... justamente lo decíamos al otro, estamos en un inicio muy proto y lo que entiendo es que todo lo que hemos venido haciendo desde la bomba de miel, que ha sido en torno al transartista, la transnarratividad, tenía un sentido para llegar a este punto de poder... de poder empezar a visualizar la diversidad. y que hay algunos aspectos que nos fueron acompañando, que nos van a ayudar a transitar este camino, pero que lo tenemos que, como vos decías, realmente asumir como un compromiso y empezar por nosotros, como diversidad. Y en cierto modo, me parece que quizás podamos como movimiento empezar a conversar desde esta lógica, desde esta conciencia. Porque me parece que nuestra primera conciencia era que empezó como gen la idea del arte transversal y que eso lo fuimos madurando, 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 hasta que en algún punto es siempre esto que nos planteamos de... Bueno, sí, la transversalidad... La transversalidad es un ejercicio de salirnos a lo binario, un ejercicio de no pensar más lo A y lo B y te ampersand, pero cuando estás en el ampersand te lleva a otros, a otra conciencia, que es la conciencia que no terminamos de comprender porque estamos en ese punto de recién iniciarnos o propulsarnos. mi pregunta es si a esto lo hacemos ya compartiendo desde la misma duda, desde la misma... y lo vamos creando entre muchos a esa conciencia de diversidad. Bueno, creo que nosotros tenemos mucha experiencia también con eso, ¿no? Como que hemos experienciado mucho de esta... como relación entre nuestras dudas más internas y nuestra posibilidad de transnarrativa más externa, no sé cómo decirlo de otro modo, ¿no? Ahora también creo que... que hay como una como una intuición y una percepción porque digo, bueno, si no sabemos lo que es la diversidad finalmente, o sea, si sabemos de la diversidad una definición binaria o un estereotipo y no nos interesa ni esa definición binaria ni ese estereotipo, por qué estamos tratando de ir hacia la diversidad y siento que ahí hay algo que tiene que ver con una intuición de algo que estamos percibiendo, estamos llamando de diversidad y que es esa expansión de ciertos límites que están atentando o están no aportando al bien común y que estamos tratando de abrir y expandir para que aporten al bien común. A eso es a lo que estamos llamando diversidad. Entonces, me parece que ese punto es interesante también en esta dimensión porque nuestro propósito se está sosteniendo en algo que es una intuición una percepción que viene después de haber deconstruido los estereotipos de haber generado transversalidades y de estar viendo que si hablamos de transartista hablamos de arte transversal seguimos en un tipo de definición que no nos lleva a esa diversidad que estamos buscando porque otra vez vuelve a encasillar otra vez vuelve a establecer a identificar etcétera ¿no? por eso de esto del artista avatar el artista transhumano me parece que hemos estado abriendo expandiendo lo más que hemos podido pero que ahora es esto como como ir hacia algo que es pura intuición no tenemos ningún razonamiento porque en cuanto razonamos sobre la diversidad caemos de nuevo en eso de que no es para nosotros la diversidad entonces como como abrir hacia ahí ¿no? como bueno a ver nosotros dos solos soles con la gente transnarrativamente es que la realidad es que no o sea lo cierto en este momento es que no sé ¿no? no sé porque me parece que es como seguir la intuición también ¿no? o sea como que razonablemente no lo no lo no lo veo de ninguna forma porque digo pero es que si no sabemos que que esa diversidad ¿con quién vamos a hablar? ¿de qué vamos a hablar? si no sabemos ni de qué hablar y a la vez también entre nosotres seguimos hablando de eso seguimos hablando de algo que no sabemos de qué estamos hablando pero estén nosotres esa voluntad de diversidad es una voluntad es algo que queremos para mejorar las condiciones de lo que está dado que lo vemos en muchas en muchos aspectos limitado acorazado como como atrapado y sabemos que eso se puede abrir se puede expandir se puede ampliar y que entonces muchas cosas que están pasando no muy para el bienestar pueden empezar a pasar para el bienestar digamos entonces me parece que ahí está es como es un momento muy intuitivo muy de fe muy de de que estamos intuyendo algo estamos percibiendo algo sabemos que podemos aportar en ese sentido y que podemos sumar y que puede pasar pero no tenemos respuestas sobre yo me quedaba pensando que toda esta primera etapa de la fundación me pareció que que el que la hagamos vinculado dentro del sistema del arte nos ayudó muchísimo a hacer este ejercicio yo creo que hemos entendido la posibilidad de un arte diverso pero que también entendemos que la diversidad no puede estar sujeta a un sistema porque los sistemas institucionalizan y ahí es donde nos nos encorcentamos de nuevo y es donde cayó fue nuestra gran trampa del arte transversal pero que como ejercicio para poder empezar a a deconstruirnos de los binarios fue un muy interesante ejercicio y que nos llevó a este punto en el que percibo o intuyo y que creo que estamos los dos en la misma que nos tenemos que salir del arte del sistema ¿no? no significa que nos dejamos de ser artistas sino que nuestro ser artista empieza a convivir con un universo más complejo y que tiene que ver también con esto que voy a decir la otra vez también que si bien va a ser un universo más complejo va a ser más próximo a un conversar cercano porque creo que cuando caemos en los sistemas caemos a términos lenguajes y narrativas muy específicas y que en realidad estamos buscando acercarnos más a la a los lenguajes de multiespecie ¿no? que son lenguajes humanos pero también conectados con la intuición y la percepción que ahí es donde me parece que va a empezar a aparecer la posibilidad de la diversidad de nuestro lenguaje y el que tenemos que sí o sí migrar porque hemos hecho esa migración de salirnos del arte ya nos propulsó sin querer queriendo nos propulsó irnos y que ahora vamos a tenemos que entrar en esta fase de sentirnos más cosmos o más diversos en ese sentido de lo que estamos intuyendo y en eso me parece que el conversar y sobre todo en esta área de acuario va a ser muy importante creo que me parece que es un ámbito de el conversar no binario sino que un conversar que nosotros siempre decimos es de trasvasar esto de 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 conversar desde la percepción me parece que va a ser una herramienta que la vamos a necesitar y y en ese conversar desde la percepción y desde la imaginación nos va a trasladar a un me parece que puede ser el contenedor que nos ayude a generar esta narratividad diversa trans narratividad no va a ser lo que generemos ahora y que nos va a permitir por un tiempo irnos conectando con los propósitos porque esto que decías antes de que empezáramos la transmisión no solo ya estamos transmitiendo en vivo pero no estamos transmitiendo si 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 esto va directo a youtube terrible youtube no nos queremos escapar de youtube ay se me fue que te estaba diciendo esto de la trans narrativa que quizás sea un ejercicio de conectarnos de vuelta con los propósitos y que sean compartir propósitos desde la percepción y que empecemos a tener ese tipo de conversaciones y fluires que nos lleven hacia algún lugar que nos permita comprender nuestra próxima migración porque también eso es lo que tenemos que aceptar de este movimiento que vamos a estar con porque uno de los cuestionamientos que me genera es bueno tenemos un grupo de whatsapp que le llamamos movimiento transartista ya me conozco nosotros somos capaces de dilapidar ya movimientos transartistas ya lo sé que vamos a movimientos para la diversidad o algo así y bueno el es esto ¿no? es primero que nuestra comunidad de afinidad ya comprenda que estamos todos transitando hacia un nuevo estadio y bueno algunos elegirían estar otros no pero invitarlos a recordar también que estamos siempre migrando eso me parece que también va a ser sustancial para esta etapa sí y también pienso como como que hay cosas ahí ¿no? como que detecto ahora mientras que estamos hablando detecto como como donde están también los límites en este momento para poder expandir hacia lo diverso creo que que todo lo que lo que defina o que bueno me sale que nombre no sé si quiero decir eso específicamente pero que define que nombre es en este momento no es lo que nos está expandiendo a lo diverso sino es lo que nos está reteniendo de ir a lo diverso de ser diversos entonces hay algo como como pienso en primer lugar esto es más acto de fe que nunca porque yo no sé realmente si de esto que ahora estamos en esto que ahora estamos hay algo ya sustancial que podamos hacer o vamos a estar por el resto de nuestras vidas conversando sobre lo diverso y eso es lo diverso no tengo idea porque también pienso cuántas veces en el arte pero en la ciencia también pensaba recién o en distintas cosas el proceso es una sumatoria de ciclos que no llevan a nada en una vida se necesitan dos tres cinco generaciones para que llegue a algo la investigación en general suele ser así ahora todo es mucho más rápido claro pero es como una catedral gótica es un acto de fe o sea querer hoy lo diverso tal vez es un acto de fe que no vamos a ver nosotros que tal vez nosotros tenemos que sostener mantener para que que otros después lo continúen no a lo que quiero ir es que tal vez el buscar resultados con lo diverso no es lo más diverso que podríamos en este momento plantearnos porque buscar resultados con lo diverso es justamente no ir hacia lo diverso porque un resultado no es diverso un resultado es bueno no sé cómo llamarlo no quiero caer en palabras como muy duras a mí creo que me dejó más o menos tranquila en esta duda si desplazarnos de lo transartista o no yo creo que creo que tenemos que asumir ese paso y creo que nombrar nombrarnos diversidad me parece que va a ser algo más sano por ahora para recordarnos todo el tiempo el propósito me parece que hay que nombrar el propósito casi que como un mantra para tenerlo en la cabeza constantemente de que hacia ahí estamos yendo lo digo como una expresión quizás es tan interiormente no lo sé pero en esa expresión esa migración que estamos queriendo transubstanciar a esa propia creo que tenemos que engancharnos ahí y en eso creo que tenemos que volver a definir o nombrar nuestra misión nuestra matrix esto que lo tenemos ahí tan armado en torno a la deconstrucción porque lo hablamos como romper los binarios creo que nosotros ya hemos romper los binarios hemos hecho un gran ejercicio como movimiento transartista de constantemente estar pensando y de cómo generar con esta matrix del snapshots para mi hacker creo que hace una gran matrix para romper binarismos pero ahora estamos en una etapa o un estadio donde no tenemos que romper más binarismos porque se supone que no los tenemos pero tenemos que empezar a integrar integrar todas estas cosas que están pasando y que para nosotros el gran símbolo que nos integra es el Ampersand pero pero Ampersand me parece que todavía es como muy alejado de me parece que es como símbolo casi que te digo como logo pero pero no como pero pero como nombre o que nombrar iría más por el propósito de diversidad hasta tanto y en cuanto lo comprendamos con mayor conciencia y que también podemos participar de eso sin sin el proyecto no sé a ver es como que siento que de alguna manera estamos proyectando la diversidad que estamos queriendo para nosotros y para para todo lo que estamos generando ¿no? y que y que tiene que ser que la diversidad va a venir por fuera del proyecto porque otra vez si proyectamos nos estamos eh limitando a algo que no es diverso sino que en todo caso utiliza la diversidad como medio para nombrar algo que de otra manera no sé muy bien cómo se nombraría pero no no necesariamente por decir diverso estamos haciendo o generando o propiciando o o lo que sea diversidad ¿no? entonces creo que ahí está el punto como en la medida en que no dejemos de proyectar lo diverso tampoco creo que llegue lo diverso en la medida en que no dejemos de nombrar lo diverso de una manera eh conceptual en términos del lenguaje no va a llegar tampoco en la medida en que lo diverso no esté en nosotros como una actitud respiratoria no va a llegar lo diverso o sea es como todo esto ¿no? y muchas cosas más ¿no? que me parece que ahí va como como que ahora es una cuestión casi te diría como siento que es como un rezo ¿no? es como rezar recemos lo diverso ¿no? recemos 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 que ya en algún momento vamos a encontrar la forma de de poder aplicar de poder manifestar de poder hacer de poder accionar por ahora es un es un 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 intencionar es es eh un propiciar algo que estamos percibiendo es es eh permitirnos algo que estamos percibiendo intuyendo pero que no sabemos nada no sabemos nada es una cuestión de fe digamos ¿no? que es eso es sobre cierto tipo de límites la posibilidad de abrirlos expandirlos perforarlos hacerlos porosos bueno todas las formas ¿no? que uno se le ocurra para poder eh posibilitar porque tampoco es permitir sino posibilitar la palabra también es como que se queda todavía corta pero mejor que permitir posibilitar un un bienestar en donde hoy no hay bienestar pero que potencialmente esté ese bienestar porque también es esto bueno si nosotros queremos un bienestar en un estado de malestar que no está permitiendo nada de ese bienestar ¿de dónde sacamos nosotros por qué se nos ocurre que ese bienestar va a ocurrir digamos va a suceder lo podemos propiciar ¿de dónde se nos ocurre que somos este super pancu superman supergirl digamos ¿qué somos? ¿no? no somos eso pero hay algo que intuimos que percibimos y que es muy fuerte porque no nos es ajeno no nos es ficticio no nos es sintético lo estamos percibiendo venimos haciendo todo un ejercicio de una gimnasia que nos llega nos lleva nos llegó nos trajo hasta este lugar hasta esta percepción estamos percibiendo que si se puede ampliar expandir y que si se puede mejorar pero no sabemos más que eso pensaba que que esto de ser diversidad es nuestro gran propósito intencionar migrante ahora y que creo que el verbo amperzar que es la base de la transición es porque todavía entendemos las cuestiones como múltiples y que y que nos falten como múltiples que hay que que hay que como hacer en sí mismo y que nos falta justamente el en sí mismo que que es lo que vamos me parece que tenemos que transitar como ejercicio y el que vamos a estar teniendo que todo el tiempo estar creyendo creando para poder para poder asumirlo y después poder compartirlo pero hay perdón perdón porque no me quiero ir hay algo que está buenísimo que tiene que ver con el lenguaje que eso el ampersand es en la linealidad del lenguaje es esto ampersand esto ampersand esto ampersand esto un renglón ¿no? donde va sumándose cosas pero en el lenguaje virtual las cosas se dan en una globalidad están flotando todas juntas moviéndose ese sería el punto ¿no? que el ampersand todavía no es en un lenguaje que nos permite pensar la vida pensar nuestra existencia pensar cómo nos relacionamos pensar cómo es el mundo cómo es el cosmos en una linealidad porque el lenguaje no nos permite otra cosa más que una después de la otra después de la otra después de la otra no estamos mientras hablamos pensando en siete cosas distintas activando siete otras más percibiendo siete otras más mientras estamos hablando estamos en el habla y en estas palabras que estamos diciendo se nos puede estar atravesando algún que otro pensamiento alguna que otra idea pero no mucho más que eso y creo que que el tema es este ¿no? que lo diverso empieza porque ese lenguaje lineal en el que estamos y que tiene que ver también con un tiempo lineal con un espacio lineal con un razonamiento lineal con una autopercepción lineal todo eso se tiene que abrir y expandir a lo volumétrico tenemos que ser esos típicos mapas de de hipervínculos ¿no? que son como palabras todas unidas por muchas líneas que flotan y se mueven y cuando una se mueve mueve a todas las otras y todo esto como en una dinámica de de un de un ámbito volumétrico ¿no? Bueno creo que también lo que necesitaba que hemos dicho hace poquito que nos va a ayudar me parece es que por ahora todo el ejercicio que hicimos migración de transnarrativa y transartista lo hacíamos sobre un sistema presencial y bien usábamos la virtualidad para llegar a eso pero estábamos aún pensando esas sistemas presenciales binarios lineales desde ahí estábamos como comprendiendo creo que también habíamos hablado de que este paso hacia la realmente virtualidad habitada quizás todavía sea el estrato B pero que creo que lo vamos a tener que hacer como una tensión una propulsión fuerte para asumir también una mirada virtual global no sé cómo decirlo porque no es global tampoco pero bueno permita entrar este estadio que no es ni A ni B sino que es A y así mismo B no sé todo esto conjuntamente si pensaba que cuántas personas he escuchado hablar un poco de esto cuántas hemos escuchado que han han estado en esto pero también que es que es un acto de fe que hay que llevar con mucha valentía en un punto no de guerreres de la guerra sino de de cierto tipo de valor la valentía en torno al valor a qué valor pensamos que tiene esto si nosotros creemos realmente que esto en algún momento va a ayudar a que las cosas estén mejor porque si creemos que va a ayudar a que esté mejor nos vamos a aguantar hablo de vos y de mí pero hablo del movimiento diverso nos vamos a bancar el acto de fe pero si no no porque va a ser muy difícil sostener algo que 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 por ahora no le no 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 estamos percibiendo la forma que es muy complejo porque podemos aplicar entre vos y yo podemos aplicar entre nosotros pancú y eco la bomba de miel podemos aplicar entre eco y el movimiento transartista ahora un movimiento diverso como se vaya a llamar pero hasta dónde hasta dónde podemos empezar a articular eso con todo lo demás que existe por ahora es muy difícil si bien estamos cada vez más entrando no en lógicas que tienen que ver con estos modos del lenguaje que nos permiten pensar la vida y entender y comprender y meternos y mirarnos percibirnos de otras formas porque pienso que por ejemplo la virtualidad de las redes y los los avatares nuestros perfiles en las redes al final los hemos asumido muy bien y es una locura lo que hemos hecho y en muy poco tiempo lo hemos asumido muy bien a nadie se le ocurre pensar la locura que es tener un perfil virtual que actúa como nosotros en la realidad pero dentro de una red social de internautas web ¿no? o de internautas ciber ¿no? ciber ciber internautas también hemos asumido muy fácilmente después de un proceso ¿no? hemos llegado a asumir que la gente va hablando sola por la calle que ni siquiera va con el teléfono ¿no? va con manos libres va con un ni siquiera ya se ve el cable ¿no? que hace mucho tiempo que tenemos un auricular inalámbrico y la gente va hablando sola y podemos cruzarnos con 20 gentes personas hablando sola y nosotros también solos hablando y hemos asumido eso también o sea que hay mucho del lenguaje que de lo virtual nos ha llevado a asumir cierta volumetría entonces tal vez no está tan lejos esto que estamos percibiendo que va a pasar pero por ahí sí está lejos yo no sé bueno no sé no sabemos pero mientras que suceda es un acto de fe yo pensaba también recién mientras que te escuchaba en el acto de fe que fue para los los programadores quienes pensaron en estas cosas que tal vez tuvieron 20 años insistiendo sobre algo ¿no? la misma internet cuántos años se insistió se insistió se insistió hasta que se empezaron realmente las primeras pruebas hasta que el mundo estaba listo para que eso apareciera o sea también eso ¿no? ¿qué será lo que nos toque a nosotros en ese sentido y hasta dónde nuestra fe nos va a acompañar nos acompañará hasta el final llegaremos hasta ahí será la semana que viene será dentro de un año será dentro de 10 años no lo veremos nunca ¿hasta dónde nos va a acompañar? porque creo que aquí también se pone estamos llegando a poner las cosas en un punto bastante límite porque hasta el transartista hasta el avatar y hasta el transhumano veníamos con cierto tipo de lógica pero acá estamos como vertiéndola es como que abrimos la compuerta y la dejamos que vaya y vamos a seguir el rastro de por dónde vaya pero no sabemos muy bien por dónde va a ir es como una tierra de nadie ¿no? es como bueno vamos para allá recién también pensaba y se me venía en la imagen esa cosa terrible de cuando se cayó el avión de los uruguayos en la cordillera y que cuando cae y ellos empiezan a caminar te acordás en la película ¿no? en las películas que cuando empiezan a caminar no saben bien se van tomando como referencias pero en realidad de repente estaban caminando para el otro lado o sea en contra de lo que les hacía bien y un poco sentía que es eso también ¿no? que de repente estamos como en un lugar que seguimos vivos se me venía a la cabeza la imagen que siempre dicen que fue tan revolucionaria que fue el momento de la luna de llegar a la luna y tomar esa primera fotografía porque creo que también la humanidad percibía ciertas cosas percibía la volumetría percibía había hecho mucho había llegado a hacer cartografías mapas a entender todo lo que significaba la tierra pero necesitaban una foto de afuera que diera cuenta de esto y que terminara de de que todos estuvieron como entendiendo eso ¿no? como convocción y y bueno y me preguntaba que quizá me parece que estaba bueno el ejercicio que nos hagamos nosotros dos de que cuáles fueron aquellos datos y cosas aspectos que nos que fuimos encontrando y que nos nos pueden llegar a acompañar en este camino porque pensaba que por ejemplo pensar en un obrar común no sé cómo mencionarlo ¿no? pero en esto de crear con o crear siendo nosotros me parece que va a ser como un ejercicio fundamental por ejemplo para acompañarnos hacia hacia esta búsqueda de la diversidad que como vos decís me salen todas palabras lineales pero no tenemos otras no tenemos otras hasta que como se aparezcamos diversos en ese ejercicio me parece que por ejemplo esto del de pensar en el nosotros va a ser fundamental entonces cómo cómo crear desde el nosotros cómo creer en el nosotros y no sé me preguntaba cuáles son esas otras cosas que fuimos como comprendiendo que van a ser nuestros nuestros qué sería mantra que después se va bajando pero qué es lo que nos va a permitir seguir intencionando sí la primera que se me ocurre además de esto que estás diciendo y que tiene que ver con esto directamente es que algo como lo diverso tiene que poder ser para adentro también diverso o sea lo diverso tiene que poder ser verbo sustantivo adjetivo objeto sujeto tiene que poder lo lo diverso tenemos que poder hablar de lo diverso en todas esas magnitudes y tenemos que poder intercalar lo diverso con distintos tipos de diversos o sea una frase que solamente sea de diverso o sea este diverso diversar diversando diversemos mientras diversidad diversa diversiando es no sé cualquier tontería digo pero como como a dónde le vamos a dar también ese lugar poético que nos lleve a a a relajar un poco la predisposición de que lo diverso de repente se hace también un como un bueno como algo muy pesado como algo muy determinado entonces como mantenerlo diverso en un lugar bastante más indeterminado por ahora y que eso que nos sirva de todo yo pienso que lo que hicimos con divergir por ejemplo creo que ahí hubo una cosa muy interesante que me parece que podemos utilizar ahora que me parece que me trae de nuevo eso a esto que nos pasa como bueno diverso no es un modo de definir es un modo de entrar a una problemática absolutamente irreconocible por ahora solamente perceptible solamente intuitiva pero que no la podemos reconocer en términos de de verbo bueno de la palabra ¿no? o sea diverso como la palabra y yo que sé no sé ¿no? poder jugar con eso poder jugar con eso eco eco me gusta me gusta porque me parece que como juego poético nos va nos va a ayudar mucho a pensar constantemente en ese lenguaje que nos va a acompañar si bien el lenguaje siempre es como algo que te 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 aterra pero que nos va a permitir me parece que por lo menos ir pensando distinto ¿no? ir haciendo este ejercicio de desplazamiento para mirarlo distinto a las cuestiones y sobre todo si las pensamos como como verbo acción que también son sujetos y objetos ese ejercicio que nos ayude también corporalmente a predisponernos a otros estadios de comprensión en el lenguaje diverso en el lenguerzo en el diverguaje en el ¿no? o sea eso también que el lenguaje que es algo que nos sigue atrapando en cierta linealidad que no sea lenguaje que sea diversidad ¿cómo hacemos del lenguaje una diversidad? pensaba en diverso pensaba en el verso dinámico porque también otra de las herramientas me parece que nos pueden llegar a servir es la noción de la auto percepción y en eso es constantemente migrar no nos vamos a poder generar estadios estáticos por mucho tiempo quizás como pequeños lugares pero después vamos a tener que propulsarnos más hacia lo dinámico y el movimiento y en eso pensaba que bueno ¿cómo generar este movimiento que va a estar entendiendo y percibiéndose todo el tiempo cambiando porque es cuestiones que nos pasa con la bomba de miel es que nosotros si hemos habitado la migración nos entendemos muy migrantes pero después que las personas que acompañan este movimiento puedan comprender esa migración nos van quedando se van se van desprendiendo ¿no? que ha sido una de las cosas que hemos vivido como más conflictivas pero que hoy entendemos que también puede ser eso ¿no? que seamos pequeños estadios de con pequeños estadios de migración pero que siempre sepan que pueden volver a migrar con nosotros pienso que puede ser más nuestro sentido poético de nuestra manera social de convivir y de estar y de conversar ser también como una nave ¿no? como una como porque estaba pensando bueno el cohete que va a la luna el arca de Noé como muchas naves muchos tipos de naves ¿no? que cumplían distintas funciones pero que era un poco también en pos de esta de esta sensibilidad que nosotros ahora estamos percibiendo en relación a lo diverso pero que creo que muchas veces ha pasado creo que muchas veces ha pasado muchas veces ha pasado de que cierto tipo de límites que no permitían un mayor bienestar se han percibido posibles de ampliar de abrir de expandir para que ese bienestar llegara ¿no? y que y que eso ha tenido que ver con esto mismo que nos está pasando a nosotros a nosotros y que también hay hay algo como de en esto de las personas ¿no? de cómo de cómo entran de cómo salen de que también no es no es no es no lo vamos a manejar nosotros ¿no? si nosotros manejamos eso es que ya no estamos haciendo otra vez un ya no es diverso otra vez tiene que ir y venir y moverse solo porque tiene que ser algo que no esté en nosotros pensaba recién en las en las inteligencias artificiales en las energías de todo tipo de esto que siempre hablamos ¿no? de cuántas otras energías actúan en nuestros cotidianos ¿no? bueno ¿cómo dejar que penetren en esta en esta en este modo que estamos tratando de empezar a tener? porque por ejemplo con las inteligencias artificiales hemos hecho un muy buen ejercicio en este último tiempo me parece que está bueno lo que nos ha pasado de que también hemos podido comprender que si bien no nos termina de convencer los resultados o son resultados que hay que afinar después pero que que se puede generar cierto tipo de cosa que no teníamos en mente compartiendo con inteligencias artificiales y que y que eso puede traer por ejemplo una volumetría tal vez no tan desarrollada todavía pero puede traer una volumetría a la linealidad del lenguaje porque las inteligencias artificiales están buscando desde otros parámetros tienen otra tienen una una justamente tienen una diversidad de ese lenguaje que para nosotros es tan lineal para esas inteligencias artificiales es muy volumétrico porque es algo rítmico porque bueno tiene un montón de otras cosas digamos porque es de prosumisión porque es constitutivo constantemente de una regeneración en eso de regenerar etcétera bueno muchas cosas pasan entonces creo que también está interesante eso que bueno tal vez estas primeras preguntas estos primeros como sentires intencionales y tal también los podemos empezar a a elaborar conjuntamente con las inteligencias artificiales que también nos permite entrar en esa parte de lo diverso que tiene que ver con la multiespecie también podemos hacer algunas pruebas o algunos experimentos con otras energías tal vez empezar a jugar con algún tipo de oráculo estaba pensando que lo veníamos mencionando pero no lo hemos no sé si lo hemos dicho públicamente ya que sabemos que vamos a ir a youtube si como los stadiums acá estamos que vamos a entrar en un estadio y espero que nos permitamos también me parece un estadio muy playground de juego ¿no? de un juego poético para maximizar nuestra creatividad y nuestra imaginación sobre ciertas cuestiones porque y creo que en eso la inteligencia secundaria también nos va a ayudar a poder imaginar distinto mirar distinto seré como este ejercicio de ir a la luna y mirar todo desde la luna ¿no? es lo mismo es como entrar a un territorio para mirar todo de nuevo desde un lugar distinto y el otro día cuando decíamos bueno el territorio ahora pues es nuestra virtualidad la virtualidad ahora es nuestro territorio y cómo cómo es el territorio virtual ¿no? cómo es lo público cómo se entiende la urbanidad cómo se entienden las personas cómo se entiende la muerte la vida todo cambia y es nos permite un campo imaginario como para entrar en juego ¿no? y que ese juego nos permite entrar a otros juegos o a otras posibilidades de juego así que es interesante como Matrix para para como Matrix migratorial sí como Matrix migratorial que también yo siento que un poco lo venimos haciendo y que ahora hay que jugarnos más por eso ¿no? como bueno ir a fondo más con eso porque de alguna manera mientras que te escucho y que mientras que yo también voy hablando siento que de algo de muchas formas ya venimos con todo esto pero que que lo que nos está tal vez invitando ahora es a profundizar más a a jugarnos más a comprometernos más tal vez incluso ¿no? con un con una cosa que no es muy factible de proyectar insisto con eso ¿no? como que no sé no sabemos de hecho venimos dando vueltas un montón y no sabemos cómo 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 bajar esto cómo cómo catalizarlo cómo pero creo que también y que lo hemos dicho muchas veces ¿no? mientras que no aparece ninguna otra cosa siempre nos ha sido muy útil la conversación y nos viene siendo muy útil porque en esta semana hemos venido conversando de esto conversando de esto y estamos rumiando 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 ¿no? ahora por suerte que estamos haciendo esto de de grabar y de subir porque es que los vivos tampoco los podemos hacer los vivos como hacíamos antes no podemos hacer porque no terminamos de tener en claro qué es lo que estamos catalizando y qué estamos por decir pero creo que permitirnos esto de pensar más libremente más de manera más diversa de diversificar de manera diversa ¿no? para empezar a utilizar el diverso como todo de diversificar de manera más diversa está bueno porque nos ayuda a que también estamos sin proyecto todavía no tan así pero estamos sin proyecto estamos haciendo sin proyecto ¿no? un poco que pensaba el otro día también mientras que veníamos pensando estas cosas y que venimos hablando por por WhatsApp pensaba también que esto de lo espontáneo la idea de lo espontáneo ¿no? la arquitectura espontánea las letras espontáneas la escritura espontánea el cine espontáneo ¿no? muy del último tiempo bueno todas estas cosas la música espontánea claro ¿no? la pintura espontánea todo esto ¿no? de la idea de que de repente bueno la performance ¿no? como muy esencialmente en eso esto esto de que de repente te nace algo y lo haces y eso empieza a generar ¿no? a generar algo más que no se queda solamente en el capricho o en la ocurrencia sino que de ahí empieza a andar algo ¿no? a crearse algo a generarse algo y pensaba un poco que también en nosotros es es muy está muy presente desde siempre cierto tipo como de ¿cómo se llama en el teatro cuando haces algo espontáneo pero que es improvisación eso ¿no? como que me parece nosotros venimos más en algunos momentos improvisando pero no sé si es espontáneo porque tenemos como parámetros ¿no? como en la improvisación que tenés parámetros tenés técnica lo espontáneo me parece que es otra cosa ¿no? es como no sé por ahí estoy utilizando para realmente asumir este juego espontáneo es generar el campo de juego para lo espontáneo porque nosotros todavía estamos estábamos con esta pretensión de proyecto sí no como institución ¿no? y lo que significa como responsabilidad pero creo que si no si eso lo podemos decir y decir esto es un ámbito de juego y estamos en esto porque estamos migrando esto va a estar en constante movimiento porque estamos en esta búsqueda con este propósito con este intencionar creo que eso nos puede ayudar a entrar con más con más permisos mirá lo que estoy diciendo pero permitirnos entrar en el juego y ser el juego ser la diversidad porque creo que necesitamos como darle ese campo donde se comprenda quizás se me ocurra ahora que podemos jugar con ese lenguaje ¿no? un lenguaje más de juego y de y de estéticamente la noción del juego ¿no? que nos lleve quizás a desprendernos de algunas cosas para generar este campo más libre para la creatividad y invitar a que otros se sumen a jugar en esa idea y que no esté tan atado quizás a referencias citas visiones miradas pensado en los avatares ¿no? en los avatares nosotros también estamos jugando con esta cuestión ulipo de revivir a los muertos de darle palabra y quizás eso también nos estaba como para algunas cosas puede ser que nos ayuda pero para otras me parece que nos puede estar limitando a por decir cosas más en estadio de juego o quizás lo necesitamos para algún tipo de hackeo porque sabemos que eso genera hackeos y que pero entenderlo como este juego y que entiendan que es parte de un juego creativo poético en torno a la a la a la inteligencia eco piensa en esto del gran fuego que estamos queriendo generar sí sí estaba por decir también que en un rato me estoy queriendo buscar a los colegios estoy muy bien de marzo muy bien muy bien espero que para empezar me parece que estamos en esta frecuencia del Amperfan que digo concreto para seguir elaborando que podamos traer el el vivo este que hicimos del territorio virtual yo lo traería a la frecuencia roja de Ampersar el abaterra esofical y lo de hoy trabajar lo compartido mañana y que empecemos a tener estos gestos en nuestras redes y en nuestros ámbitos de labor con estos datos de que bueno estamos en esta nueva intención al migrante y hacia donde vamos a estar caminando estos días vos decís es el último que habíamos hecho más este de hoy claro el que habíamos hecho era transbomba lo metimos como una cuestión pero yo lo traería y con eco ya trabajarlo a ver que si generamos algún gen pensando esto nuestro territorio ahora es la virtualidad o lo que vengamos más o menos maquinando y pensando como ejercicio para que lo catalizemos bueno me voy a quedar pensándolo también porque hay creo que hay varias cosas que podemos unir también un poco de esto que también venimos haciendo que es bueno unir libros unir videos y otros materiales de otros bueno como como esto de ir amperzando que se vaya armando esta como red como de hipervincular cosas que no necesariamente están de una forma directa y lineal hablando de lo mismo sino que justamente es una volumetría de temas que se están intercalando de distintas formas a veces más relacionadas a veces menos pero en una especie de atmósfera común que son estos asuntos que estamos tratando hoy entonces me parece que estaría bueno eso como también hacer el ejercicio empezar a hacer el ejercicio de hiperlinkear un poco más más materiales o sea proponemos uno a ese lo linkeamos con otro ese con otro ese con otros dos a ese con otros cinco y como armar no más ir armando más redes aunque por ahora tal vez no manejemos tan en claro esa sutileza del hipervínculo va a ser más torpe seguramente por ahora pero me parece que está bueno que también empecemos a eso a que no necesariamente esto tiene que ver al cien por cien con esto y al cien por cien por esto con esto con que tenga que ver esto con un poco de esto y esto con un poco de esto y esto con un poco de esto y entre todo armen algo que es lo que estamos percibiendo compartir ahí va ¿no? porque también lo diverso si no la que traería es el material que ya hicimos para esta treponcia porque me parece que si no quedó como quedan esas transiciones y me parece que es parte de este estadio de la me parece que entra como y el el audio de Soficial el el avatar que hicimos en torno a Soficial de la migración me parece que ahí hay como varios datos que es esto están conectados muy sí muy sutilmente pero están conectados y eso es que las conexiones no tienen que ser tan evidentemente lógicas sino que pueden ser me parece que hay algún dato que podemos trabajar con el David por ejemplo digo nos quedemos sí nos quedemos que el audio trabaje lo presentemos en YouTube como siempre presentamos pero que esto nos traiga material creativo para para pero ahí es donde creo que primero nosotros tenemos que ir abriendo y expandiendo nuestra propia manera del lenguaje ¿no? o sea ahora esto venimos haciendo un tipo de publicación venimos haciendo un tipo de compartir en Whatsapp venimos haciendo un tipo de compartir en Instagram a eso lo ampercemos con una cosa más volumétrica ¿no? o sea a eso mismo que venimos haciendo pero lo empecemos a pensar más volumétricamente aunque no esté todavía muy bien hecho no sé cómo decirlo ¿no? aunque no esté bien resuelto aunque todavía esté medio medio flojo de papeles lo que hagamos ¿no? pero si total finalmente el que quiera jugar va a jugar igual y el que no bueno no va a jugar ya sabemos de ninguna forma planteemos creo que nuestros nuevos genes tienen que ser estadios de juego sí estadios de juego como juego constantemente hagamos este ejercicio de plantear el juego sí sí se me están ocurriendo otras cosas respecto a eso también ¿no? de cómo esto también de las pistas de que tal vez estamos dando pistas para después en algún tablero ordenarlas y generar otra cosa ¿no? retomar la gran soficial que le pide a un detective que le agarre las pistas para comprenderse me parece que ese es un poco el ejercicio que tenemos que hacer de empezar a tirar pistas para que nos sin nosotros saber realmente qué pistas son ¿no? para que los develen nos ayuden a develarlos nos ayuden a mirarlos y aparecernos sí bueno vamos a por ello vamos a por ello me parece que va por acá y ahora lo siento también como más más tranquilo porque me parece que estábamos como muy intranquiles así como bueno a ver a ver a ver y me parece que es esto como así ¿no? ahí también siento que hago este gesto y es como arrastrar hojas de los árboles ¿no? como ir juntándolas y después el viento las vuelve a desparramar y las vuelve a juntar y las vuelve a desparramar y las vuelve a juntar y mientras las estás juntando el viento te las lleva otra vez un poco eso eco 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 la bomba de miel la bomba de miel ¡no! Gracias.